Nuestras cámaras no paran de grabar, por eso nuestra producción preparó esta nota para vos. Nos presenta un Impala con la de Mildo. Hola, mi nombre es Matías y vengo a presentarles Impala 1959. Este es un Impala 1959 Sport Sedan, que tengo desde hace 5 años. Es originalmente de dos colores el auto, el pecho y la cola son blancos y el resto del auto es azul. Originalmente viene con un azul un poquillo más claro. Es un color muy similar al que traían los Renault 9, Renault 12 de fines de la década de 80. Lo que se conoce como azul antiguo. El auto se repintó y se restauró en el año 98. Sebastián, el dueño anterior al que yo se lo compré. Lo restaura íntegro y elige este color. Y ahora, desde hace 21 años, que está mantenido y entre ese mantenimiento está Eduardo, que me ayuda con la pintura y a que siga brillando. El rodado es el más similar al original que se puede conseguir hoy en día. Son cubiertas con banda blanca integrada, las tazas originales, las llantas originales. El auto frena como frenaba en el 59. Bien o mal, es todo original. Bien, en la trompa podemos ver la cantidad de cromados que se usaban en la época. En el año 59 Chevrolet llega al sumum del lujo y trata de poner la mayor cantidad de cromados en el auto. En la trompa podemos ver los giros en la posición más baja, en la que la ley lo permitía. Dos faros por lado, que también se introdujo en el año 1958. Y está original, no tiene lámparas ni LED, ni crilé, ni nada por el estilo. Ilumina bastante hasta ahí, pero con lámparas alojen. En lo que respecta a insignias, alegorías, cromados, baguetas, tiene absolutamente todo como venía de fábrica. Se trajeron algunas del exterior, se consiguieron algunas acá, pero todas son originales y del auto. La cola de este auto es lo más particular que tiene. Se conoce en Estados Unidos como ojos de gato, acá como cola de libro, cola de pescado. Se da en el imaginario popular el Impala cola de libro. Tiene la particularidad de ser el primer Impala, hasta el año 67, que tuvo faros integrados. Después la característica de Impala era tener tres faros traseros. Este es el único que tiene faros integrales. Y son, a mi entender, lo más llamativo del auto. Bueno, este auto tiene el interior original, con el que salió de Baltimore en el 59. La particularidad que tiene en nuestro país es que se encontró con los interiores originales. A partir del año 98, se consigue los interiores originales acá, que estaban todos guardados en un container. Se abre este container y el dueño anterior, Sebastián, dio con los haciendas originales y con el color original, con el que dice la chapa B. En lo que respecta al tablero, podemos ver que ya había una evolución en este año. Tenía reloj, tenía control de la temperatura. Un velocímetro muy acertado para la época. Si uno lo controla por GPS, da algo muy, muy similar a lo que da el tablero. Y este auto, vamos a ver que tiene también el volante de la época, el volante original. Con la combinación de colores según el tablero y todo. Pero lo más particular es que hace poco lo llevé a Charlie García al recital que dio en el Luna Park. Después de muchos años volvió al Luna Park y fue muy significativo por el hecho de que en la familia somos todos fanáticos de Charlie. Está bueno esto de presentar el auto y que nos quede este recuerdo y poder compartir lo que es el auto, lo que hacemos con el auto, que lo pueden seguir en las redes sociales, en Impala y en Bajo Eventos. Y la verdad que muy contentos con cómo nos trataron. Yo soy Maxi y les voy a mostrar los nuevos desarrollos que tenemos para finales y principios de este año. Nuestra línea nueva de pulmones. 100% fabricación nacional. Mayor garantía. Mayor seguridad. Mejor respuesta. A la hora de una consulta. Decidimos también brindar el servicio. Tanto de reparación. Como armado de amortiguadores a medida. Irregulables. También contamos con lo que son resortes progresivos. Rally y regulables. De la línea WAM. Esta línea también es nacional. Nos metimos a incursionar. Es las suspensiones fijas y regulables. Tenemos la línea a medida. La línea Proline. Es una línea nueva de este agente de WAM. La verdad que mucha calidad. Y como siempre apostando a la nacional. Nos pueden contactar por las redes que son Facebook o Instagram como Max Power Air. O también nos pueden visitar en nuestro local. En la avenida Remedios de Escalada. Somos un taller integral que nos dedicamos a la restauración y personalización de autopartes, motos y todo tipo de víctimas. Pueden adquirir nuestros servicios. Tanto en Instagram como en Facebook. En Facebook Pablo Iroimpresión Raptor. Y en Instagram Iroimpresión Raptor. O pueden venir a nuestro local. Ubicado en la avenida Fahir 2858. Provincialismo Raptor. Hola, mi nombre es Antonella y estamos en La Nueva Reserva. La Nueva Reserva es una de las mejores discotecas de Buenos Aires. Contamos con un parque cervecero, una mesa de pool, cóctecería de autor, una pista principal. Estamos ubicados en la avenida de Poli de Ligoches, 17383, donde llamo Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. La Nueva Reserva es una de las mejores discotecas de Buenos Aires.